Música Yo suelo creer que los sueños no son más que una representación o conexión con otro universo y todo lo que vemos inexistente para el ser humano podría ser real en otro espacio-tiempo o incluso también en el mundo. De allí nace el personaje que desentrañaremos el día de hoy en los expedientes de The Lost Boys. Long Horse o el caballo de los sueños hizo su primera aparición de manera recurrente en los sueños de Trevor Henderson el cual más tarde lo plasmó en su arte y su internet desde el 24 de agosto del año 2018 hasta la actualidad compartiéndonos imágenes, datos y curiosidades que veremos en este video. Primero que nada, buenas noches, soy The Lost Boys y esto es el expediente completo de Long Horse. Su cabeza, un cráneo de caballo sin mandíbula, sostenido por un pálido y flexible cuello, el cual supone infinito. Cubierto con algunos mechones de cabello negro, Long Horse, el cual no tiene que conectarse en un espacio lineal debido a sus propiedades. De este, procede su mítico sonido, un frío y tétrico crujir de vértebras. Long Horse se convirtió en una leyenda urbana el día 24 de agosto del 2018, cuando el artista canadiense Trevor Henderson publicó una ilustración del caballo de los sueños, diciendo que había soñado con él mismo. Tiempo después, Trevor Henderson continuó subiendo fotos de Long Horse, incluso en los suburbios y hasta en pinturas rupestres antiguas alrededor de tres humanos, indicando que este existe desde la antigüedad y dando a entender que Long Horse es inofensivo y que su objetivo es proteger a los humanos, advirtiéndoles de desastres. Además, se publicó otra foto de Long Horse con la leyenda de, un nuevo avistamiento está en movimiento, lo que significa que probablemente irá a algún lugar para advertirle a la gente de esa área de un desastre inminente. No se sabe mucho sobre su personalidad, pero se sabe que se preocupa por los humanos, siendo su protector y advirtiéndoles de los desastres. Además, se menciona varias veces que tiene una naturaleza curiosa, pero actualmente se desconoce exactamente cómo muestra su curiosidad. De acuerdo a pequeñas bromas hechas por Trevor, Long Horse disfruta, pero lo más probable es que esta no requiera ofrendas como manzanas y afecto. Long Horse es capaz de predecir desastres y teletransportarse, y usa estas habilidades para advertir a otros. Es capaz de romper la física debido a la naturaleza infinita de su cuello, y puede desafiar la gravedad, aparentemente levitar. Puede contorsionar su cuerpo y ajustar la cantidad de articulaciones en su cuello, el cual no tiene que conectarse a un espacio lineal. Puede entrar en los sueños de las personas, y Trevor mencionó una vez que si alguien mira fijamente el cuello de Long Horse por un tiempo sin apartar la mirada, eventualmente se convertiría en polvo, lo que probablemente no afectaría a Long Horse debido a su naturaleza paranormal. Algunos especulan que él es un ángel enviado por Dios. Long Horse es la única criatura de Trevor Henderson, que no es malvada, y no quiere hacer daño a los demás. En Twitter, Trevor publicó una obra de arte de Long Horse, llamándolo, el santo patrón de la advertencia, del desastre evitado, de la curiosidad, para bien o para mal. Trevor confirmó que Long Horse es el único de su especie, cuando respondió una pregunta en Tumblr, acerca de sus creaciones. Trevor mencionó una vez en Twitter, que si alguien le ofrecía una manzana a Long Horse, la manzana se marchitaría y enegrecería, una señal de que Long Horse la había aceptado. Posiblemente, tiene un cuerpo en una dimensión de bolsillo, en alguna parte, existiendo para siempre, y no existiendo. Long Horse, inexplicablemente, huele a canela. Long Horse fue creado por Trevor Henderson, conocido por crear varias criaturas extrañas en Internet. Sus otras creaciones incluyen... Entre otros. Trevor ha confirmado que Long Horse y Siren Head se conocen, posiblemente sean enemigos debido a sus diferentes puntos de vista sobre la humanidad. Incluso, insinuó que Long Horse y The Lamb son enemigos de Siren Head y Cartoon Cat. Desde ya, muchas gracias por ver. Esto ha sido todo del expediente completo de Long Horse. Me ayudarían muchísimo con un like, y suscríbanse para no perder ningún nuevo expediente. Me encantaría que me digan en los comentarios, cuál podría ser la próxima criatura en ser analizada en los expedientes de The Lost Horse. Adiós. Adiós. Adiós.